... Sigue siendo un caos el tránsito vehicular en torno a los establecimientos educativos, tanto en el ingreso como el egreso de los chicos. La falta de respeto de las dársenas exclusivas para el transporte escolar y la nula presencia de los inspectores agudiza este problema en la ciudad de Santa Fe. La semana pasada, una situación violenta se vivió en el jardín Primer Pasito, de 4 de enero al 1700. Un automovilista insultó al personal luego de que le hicieran una multa por ocupar la dársenas exclusiva para que los padres y madres dejen a sus niños. Y en la puerta agredió a la portera, no físicamente pero verbalmente, con unas palabras y unos gritos que no se pueden, que son irrepetibles. Dos mamás, donde había un nenito de 3 años presente también, insultó a las madres, insultó a la portera del jardincito, le dijo que iba a tomar salidas contra ella, que bueno, que ya nos iba a encontrar en alguna situación, que nos cuidemos. La verdad que nos dio miedo, por supuesto hicimos la denuncia correspondiente. Pero esta situación no es una excepción y se repite en otras instituciones, como en el IES de Urquiza al 2100. La prioridad la tienen los transportes escolares, como siempre en todo colegio, pero bueno, es entendible que en una vía rápida, con una bicisenda enfrente, y ahora con estacionamiento medido, mucho más complejo, los papás, que nosotros hasta el año pasado estuvimos trabajando mucho la parte vial con los inspectores, no le permitían estacionar en doble fila. Pero ahora al ser tan acotada la dárcena, si hay un transporte, el papá tiene que sí o sí estacionar en doble fila. A pesar de contar con dárcenas exclusivas, los transportistas escolares sufren la falta de empatía y la ocupación de los lugares para que puedan estacionar. Mucha falta de empatía, ¿sí? Hay muchos papás que estacionan a darse en el transporte escolar y eso hace que se nos complique mucho las tareas para poder ingresar, para bajar o para subir los chicos. Tenés el lugar ocupado y estas camionetas son muy grandes para parar en doble fila, por ejemplo. Más allá del riesgo que implica el parar en doble fila, las calles del centro, que es la zona que yo hago, son angostas y si yo estaciono mi camioneta en doble fila, el auto a la par no pasa. Entonces, obtuvimos todo el tránsito. Desde la Municipalidad de Santa Fe reconocen los problemas que existen, tanto en el ingreso como en la salida de los chicos y chicas de las escuelas, que no se respetan las dárcenas que son exclusivos para el transporte escolar, pero se apuesta a la convivencia ciudadana, que los padres respeten estos lugares y evitar mayores inconvenientes. Hoy estamos con una cierta crisis en lo que podemos decir la convivencia ciudadana relacionada a la educación vial en los entornos escolares. Somos responsables como Estado de no poder facilitar el ordenamiento en todas las instituciones educativas, pero también hay una realidad que es la falta del cumplimiento de la norma de los padres, de allegados al mundo de la escolaridad, de no respetar lo que son las dárcenas en el transporte escolar con el servicio vital que prestan los transportes escolares en el ascenso y descenso de los niños. Si bien hasta el año pasado había presencia de inspectores en los lugares más conflictivos, en la actualidad no se observan en la zona de las escuelas. Y la explicación está en la falta de personal por los operativos especiales que el municipio debe afrontar en la zona de los socavones y en el desvío por el problema en el carretero. Tenemos problemas superiores, por así decirlo, o con mayor urgencia que cubrir, como es hoy la situación que tenemos en 9 de julio y Boulevard con el socavón presente por lo de ASA, el mismo socavón de la zona de Unión, Cándido Pujato y López y Planes, y sumado a lo que fue hace un mes atrás, la restricción en el puente carretero. Ante la falta de control, los actores involucrados piden que los padres y madres respeten las normas de tránsito y se apuesta a la convivencia vial. Llamamos a la empatía de la gente a que si tiene un coche tuvo la posibilidad de hacer un carnet conductor y que las leyes nacionales y las reglamentaciones para todos iguales. Es decir, donde dice no pare, zona de transporte escolar no lo haga. También es imposible tener un inspector por cada colegio en todos los horarios. O sea, nosotros entendemos la parte de la municipalidad porque si vos tenés que poner un inspector en la parada de colectivo, un inspector en la parada de taxi, un inspector en la parada de transporte escolar, tendríamos que tener 200.000 inspectores y sería inviable.